¿Qué es la reforma tributaria? Los empresarios tengan que enfrentar una situación insostenible para sus intereses cuando decaiga el empleo, cuando se disuelva en el aire la inversión extranjera, cuando la producción petrolera se afecte de manera irreparable, cuando todo eso ocurra no podrán decir que no lo sabían. La economía es, entre todas las cosas, una ciencia de expectativas, una práctica de expectativas. ¿Cuánto de los 5 mil pesos que se está pagando por un dólar en Colombia obedece a la reforma tributaria? Nos lo decía Oscar Darío Pérez, es innegable que una parte, imposible de precisar exactamente con exactitud cuánto es, pero una parte de los 5 mil pesos se le deben a las expectativas de la reforma tributaria. El que ve que su patrimonio va a ser grabado, el que siente que su empresa no es viable, el extranjero que examina las condiciones para invertir en Colombia y descubre que son completamente hostiles a su capital, toman la decisión adecuada. Estos últimos los inversionistas potenciales no trayendo su dinero, los primeros, los empresarios colombianos disminuyendo su voluntad de ahorro, su capacidad y su voluntad para nuevas empresas de inversión que son siempre un riesgo. La reforma tributaria que probablemente se vote hoy o mañana a pupitrazo limpio le hará un daño indiscutible a la nación y no podrán decir que no sabían. Ahora, ante el aumento inusitado del precio del dólar que le está haciendo tanto daño a tantos, dicen que eso se debe a causas exógenas y después de decirlo se quedan muy horondos. Se debe a la reforma tributaria en una parte fundamental y la reforma tributaria no ha sido aprobada. ¿Qué va a pasar cuando sea aprobada la reforma tributaria y la gente esté ante el hecho de que le van a quitar lo suyo, de que le van a agravar sus actividades más elementales y de que no va a venir capital extranjero para suplir las necesidades inmensas que el país tiene de ese capital para sus proyectos de desarrollo? ¿Qué va a pasar entonces? Va a ocurrir una circunstancia que es perfectamente previsible, no cuantificable por ahora, pero previsible y clara. La actividad económica se va a afectar durísimamente. Esos impuestos van a gravitar sobre la economía de todos y de los pobres en primerísimo lugar. Y no sabemos qué va a ocurrir. Es muy fácil decir, le pongo una sobretasa a la actividad bancaria. Esos banqueros están ganando mucho dinero. ¿Ese dinero de dónde viene? De los intereses que paga la gente. Del precio del dinero viene el dinero de los bancos. No hay duda ninguna. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir con los patrimonios? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la inversión extranjera en los campos petroleros? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con la gran firma petrolera que tiene el país? Con Ecopetrol, de la que dependen tantos los ingresos del país. ¿Qué va a pasar con la economía colombiana? Irresponsablemente, hoy a pupitrazo limpio, se aprobará la reforma tributaria. O tal vez lo dejen para mañana. ¿Quién lo sabe? Pero puede que en el día de hoy tengamos que enfrentarnos a esta desventura. Y luego vendrán los efectos. Y luego vendrá la gente encogida de hombros diciendo No sabíamos que esto podía ocurrir. ¿Cómo no sabían que el dólar se podía poner a 5.000 pesos? Como lo había vaticinado clarísimamente Francisco Santos, quien lo vio venir con toda claridad. La economía es ciencia y práctica de expectativas. Y las expectativas creadas en la economía colombiana, por obra y gracia de una reforma tributaria improvidente, absurda, enorme, dañina para todos, Están por verse. Ya empezaron a notarse con el precio del dólar que se disparó. Vendrán más efectos. Muchísimos. Que son perfectamente visibles desde ahora y cuantificables solamente cuando la desventura ocurra. La economía suele producir efectos que superan con mucho la imaginación de los economistas. Porque nadie mide exactamente cuál es el precio de la expectativa de la gente. La expectativa de la gente ante la reforma tributaria es una expectativa de pasmo. Y hasta ahora muchos creían en que las líneas rojas y las líneas azules, los obstáculos que se pudieran imponer en el Parlamento, podrían funcionar. Hoy, después de las declaraciones de Óscar Darío Pérez que conservaremos celosamente, ha quedado claro que esas líneas rojas y azules no sirvieron para nada. Lo único que está claro es que hoy o mañana tendremos una reforma tributaria funesta para los intereses del país. ¿En qué medida? Eso lo dirá el tiempo. Para verdades, el tiempo, decía el gran poeta castellano. Y eso hay que recortarlo. ¿Qué es un dato de soberana importancia para la economía del país y para lo que está pasando en Colombia? ¿Nos quieren decir cuál es el precio del dólar en este momento? Porque... Doctor Fernando, a esta hora, 5.034. Ayer terminó en 5.017. Cualquiera pensaría que hay un efecto rebote y que el precio del dólar caería. Caería por debajo de los 5.000 pesos. Está a 5.034. Sí, señor. A esta hora, el último reporte, 8.50 de la mañana, 5.034 pesos. Muy bien. 17 pesos más al precio de cierre de ayer. Definitivamente la gente está aterrada. Y la noticia de que hoy se resuelve lo atinente a la reforma tributaria es una noticia que no ayuda para nada. No ayuda para nada. La gente quiere tener su dinero seguro. Ese dinero seguro es el precio de trabajo durante toda una vida. Es el precio de la tranquilidad. Ese dinero acumulado, ese patrimonio, representa todo lo que necesita una persona para no estar corriendo riesgos con lo que tiene. De manera que el precio del dólar aumenta en la mañana de hoy. Es la noticia que tenemos que contarles, ¿verdad? Sí, señor. De manera que la noticia económica del momento, 5.034 pesos por dólar. Dios mío. ¿Esto para dónde va? Esperemos. Vamos a ver cuál es la reacción del mercado frente al debate que se haga en el Parlamento, que parece que se va a hacer un debate aprobatorio. Si es que admitirán debate, probablemente le den a la oposición un tiempito para expresarse, para dejar constancias, y vendrá la aplanadora en la votación. Y esa votación será aprobatoria de la reforma tributaria que ya está advertido, ya está dicho, ya está explicado. Pero nosotros guardaremos celosamente claro que el computador tiene buena memoria. No se le olvidan las cosas. Pero tendremos muy disponible las declaraciones, las últimas dos de Oscar Darío Pérez, hablando de los efectos nefastos que tendría para la economía nacional, para la inversión, para la extranjera y para la local, la reforma tributaria. Pero ¿quién puede, no? ¿Quién nos convence? Y le recordamos a nuestros oyentes, doctor Fernando, que precisamente a propósito de la entrevista que usted está recordando de Oscar Darío Pérez ya está disponible para quienes no hayan alcanzado hasta mañana a escucharla o quieren repetir esas advertencias que hizo Oscar Darío Pérez esta mañana, ya está disponible a través de nuestra cuenta de YouTube. También está en las plataformas de podcast, y vos Apple Podcast, Spotify, allí ya está el audio de la entrevista para que la puedan consultar nuevamente o escucharla si no tuvieron esta mañana tiempito de oírla. Se la recomendamos, se la recomendamos porque es de la mayor importancia. La entrevista de Oscar Darío Pérez sobre la reforma tributaria y los efectos que va a producir y que ya está produciendo. Los efectos de esta reforma tributaria se están viendo antes de que la reforma tributaria sea aprobada. Cuando es un proyecto, lo que pasa es que parece un proyecto fatalmente condenado a ser aprobado por la planadora Petrista contra la decisión del Centro Democrático de Cambio Radical y algunos liberales y algunos conservadores que no se plegarán a la orden que viene de arriba para atender las negociaciones que el presidente del Partido Liberal, César Gaviria, y que el Partido Conservador pueda estar tomando también por su cuenta. De manera que esto es lo que pasa en este momento con el precio del dólar. 5.034, ¿no? ¿Nos confirma? Sí, señor. 5.034 pesos. Muy bien.